La Corte de Constitucionalidad solicitó al juez Freddy Orellana del Juzgado Séptimo Penal que envíe dos informes relacionados con el caso en contra del Partido Político Movimiento Semilla. La solicitud requerida por los magistrados se debe a la acción de inconstitucionalidad presentada por el Partido Político, que busca que el artículo 82 de la Ley contra el Crimen Organizado quede sin efecto, ya que este artículo se utiliza para mantener suspendida la personalidad jurídica del partido. Por lo tanto, la Corte solicita que los informes sean enviados en un plazo no mayor, a cinco días después de haber sido notificado el juzgado. El primer informe debe indicar si el caso aún se mantiene bajo reserva y el segundo debe señalar si dentro del proceso penal se han emitido sentencias condenatorias bajo el procedimiento especial de aceptación de cargos. Estos informes serán analizados por los magistrados quienes decidirán si el artículo se suspende o se mantiene vigente. Actualmente, el partido político Movimiento Semilla ya cuenta con dos suspensiones. De acuerdo con el Ministerio Público, existen nuevos hechos de irregularidades que fueron presentados el pasado 19 de junio, en lo que la fiscal Leonor Morales dio a conocer que corresponden a la segunda vuelta de votación que se llevó a cabo el año pasado.